Gracias a Dios por haber debutado hoy. Medio se sabía, hoy fue que me dieron la noticia, pero siempre he estado preparado para aprovechar la oportunidad. Muy bien, muy bien, de verdad, muy confiado. Los compañeros excelentes, cada quien cubriéndonos el uno al otro y eso es muy importante para el equipo. Un gol que la verdad que nos deja sabor amargo, un gol de rebote, pero no nos rendimos, seguimos luchando y gracias a Dios conseguimos sacar ese punto importante. Siempre es importante, mi familia, mi novia, siempre los partidos son para ellos. Y la camisa la guardarás, ¿no? Sí, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!